El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. No falta nunca a quienes malponen lo bueno de la vida o se oponen a la obra de Dios, el banquete del escándalo. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada más y nada menos que Jesús, y con él sus apóstoles. Como allí se reunió la flor y la nata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Hoy, 21 de septiembre, la iglesia recuerda al apóstol y evangelista Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Se llamaba también Levít y era hijo de Alfeo. Su oficio era recaudador de impuestos. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente, y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente. Pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición del dinero. Lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro formidable. Y un día, estando en su oficina de cobranzas, el divino maestro le hizo la invitación, ven y sígueme. Mateo, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. Desde entonces, va siempre al lado de Jesús. Presencia sus milagros, oye sus sabios sermones, y colabora predicando y catequizando por los pueblos, organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de los doce preferidos, a los cuales llamó apóstoles, y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron treinta y nueve azotes por predicar que Jesús había resucitado. Lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía, y que allá murió martirizado. Su obra maestra en todo el mundo es conocida con el nombre de este santo, el Evangelio según San Mateo. Copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo, el sermón de la montaña, el sermón más bello, pronunciado sobre esta tierra, el sermón de las parábolas, y el que les dijo a los apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes, y describe de manera impresionante la pasión y la muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo, si es el Mesías o el Salvador. Quizás no hay en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y haya entusiasmado a más personas por Jesucristo, que el Evangelio según San Mateo. Que este gran evangelizador le pida a Jesús que nos conceda el gran entusiasmo por leer, meditar y practicar siempre su santo evangelio.